Hola a todos, bienvenidos a mi segundo vídeo de mi canal, SkyModels. Primero que todo, quería mandar un saludo al foro autoscala.net, en el cual publiqué mi primer vídeo del Scania y gracias a dos de los compis del foro me han dicho cómo poder mejorar para hacer los reviews. Y bueno, aquí os traigo el segundo con su apoyo, digamos. Bueno, pues podéis ver que se trata de un semirremolque de portacontenedores del WSI a escala 1.50. Y bueno, vamos a proceder al unboxing. Abrimos la caja, sacamos el foro. Sacamos el foro. Y ahí. Aquí tenemos el modelo. Voy a quitarle las pegatinas, lo siento. Uno, dos y tres. Ya que lo tenéis. Encontramos aquí los accesorios, que serían los pivotes y dos pernos que son para el trailer que se alarga. Bueno, este es el unboxing. Bueno, vamos a ver los detalles del semirremolque. Encontramos el portapared, bueno, protector en nuestro caso. Bien detallado. Observamos que las patas del trailer son operativas. Y bueno, como veis, las suspensiones tienen un poquitín de suspensión, no mucha, la verdad. Y mira. Además, el semirremolque se puede alargar dependiendo del tipo de contenedor de transportar. Tenemos la primera y la segunda. Y además, este poquito de aquí. Está bien detallado. Está muy bien el semirremolque por precio. Y bueno, contiene además la bolsa de accesorios que ya os he enseñado antes, en la cual estarán dos pernos que son para que esta pieza no se salga. Y además, los pivotes o para, es decir, acoplar el contenedor al semirremolque. Bueno, vamos a proceder a montarlo. Echaremos aquí encima de la mesa. Bueno, este sería el pivote, el cual iría el contenedor acoplado. Y bueno, vamos a ponerlo aquí atrás, el primero. Uno. Uno. Y dos. Lo de delante. Este sería el derecho. Uno. Y dos. Perdóname por el ángulo de la cámara, es que no dispongo de cámara mejor. Es una cámara fotonormalita. Y bueno, y los pernos de los que os hablaba. Es un pequeño perno, el cual se introduce en estos dos agujeros. Y nada, permite que esto no se salga. Como podéis ver, es que ha salido. Ups, se me cayó. Y vamos a pillarle, a ver, uno. Un agujero. Uno. Y dos. Este vemos que no entra. Tendré que lijarlo un poco cuando terminemos el vídeo. Y eso. Y ahora vamos a hacer el segundo que se me ha caído. Bueno, se me ha dejado el todo. No sé por qué no entra. Intentaré limarlo luego con una aguja o algo. Y bueno, los demás pernos. De este solo me venía a interés. Lo normal es que vengan cuatro. Pero bueno. ¿Qué lo vamos a hacer? Y aquí el otro. Que nada, se me ha caído. Es que... Otro. Y estos pequeñitos, no sé para qué serán, su utilidad y eso. Pero creo que son para cuando tienes armado un portacontenedor que se vea la parte de abajo, digamos. Como si el perno estuviera sacado. Bueno, lo siento mucho. Es que no dispongo de mucho capital. Estoy comprando poco a poco contenedores. No tengo. Y bueno, lo estoy haciendo así un poco pobre. Pero bueno, es que no dispongo de mucho dinero. Y bueno, estos tres sobran. Voy a levantar un poco la cámara para que lo veáis mejor. Los dos pernos que os he hablado antes. Los apoyos delanteros para los contenedores. Y los dos traseros. Esto sería una configuración para un contenedor de 40. 40 pies. Y bueno. Vamos a proceder a engancharlo con la tractora. Las cañas del otro día. Y veremos que es un conjunto maravilloso. Está un poquitín duro. Y bueno. Aquí está el conjunto. Espera. Para un remolque de 20 pies. Me van a caer. Un remolque de 20 pies. Y ya si es uno de 40. lo alargaríamos. Como podéis ver, está muy bien detallado. Queda precioso con el Scania. Bueno. Aquí termina mi segundo vídeo. Esperaré mejorar en muchos aspectos. Y bueno. Gracias por verlo. Y un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias.